Momentos de pánico vivieron los ocupantes de un bus de la empresa Omega que cubría la ruta Ocaña-Bogotá y que emprendió el camino la noche anterior desde este municipio, tras sufrir un accidente de tránsito en cercanías al municipio de Guaduas, Cundinamarca. Al parecer, el conductor del vehículo perdió el control, cayendo a un costado de la vía. Por fortuna, en este hecho solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas.